Sofía, la Becky Recuerdo que yo lo conocí, bailando Con cada mentira me fui enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre como tú que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Rato inmundo, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto no se puede Y el que no la paga pues la bebe Hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste baby Hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío Baby me dejaste un vacío Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Vamos pa' que no llores Y yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Como mujer la engañaron una vez Pero uno o dos Perdón no me pidas a mí Pidele adiós Por culpa tuya tres veces Te dije adiós Adiós, adiós, adiós Pensaste que si la engañabas No se iba a dar cuenta Y mira como se enteró Pensaste que si la dejabas Iba a quedar sola y sola Y ya no se quedó Yo no pensé que tu partida de mi vida Dolería pero sí dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba Pero se acabó Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Para toda la raza cumbiera Sofía Reyes Y Becky G Para los loros Que yo por ella no voy a sufrir Que yo por ella no voy a sufrir Y ya BULEO Que yo por ella no voy a sufrir Que yo por ella no voy a sufrir Gracias por ver el video.